¡Suscríbete al canal! Ni siquiera te deja tener sexo con ella antes, no, o sea, literalmente es, es, te voy a hacer la vida un infierno porque me divierto, eso es League of Legends La comunidad es, es increíblemente atoxicada Ah, caray Caray Ya vi que se cayó Déjenme arreglarlo A ver si no me tiraron el stream por mis comentarios Oh my god, ya tengo a Wall Ya me censuraron A ver que dicen en YouTube Hasta eso no, mira, creo que el más touchy feel con todo esto es Facebook La otra vez me censuraron por... ¿Qué? Un... 14 segundos de... De música Pitcher... Patos por en... De arriba Que no escuche mi Rumi Eh, ¿ya se restableció la conexión chicos? ¿O todavía no? ¿O todavía no? ¿O todavía no? ¿O todavía no? Porque según esto ya se lo estaba haciendo, pero no estoy seguro ¿O todavía no? Te diga a CovenWolf en qué le puedo ayudar. Un día me voy a malpasar. A la hora de streamar. Ese día... Creo que está más cerca de lo que espero. A ver... Ya... ¿Ya se arregló? Ah, ok. Pero ahora lo está tomando como si fuera un stream... Nuevo. Ok, ok. All right, all right. Ok. Ahí está. Ya. Muchísimas gracias, Axel. Ok, puedo tener otra. Ese no lo había visto antes. No, no, no. No me funaron nada. Oh, un pico ahí. Porque si no, me hubiera salido algo en mis mensajitos de Twitch. O en Facebook. No, no. Pero no, no. No parece que haya sonado... O que haya salido algo. Eh... No, parece que todo está bien. No, no me funaron. Gracias a todo lo que es bueno. Ya el... Llegará el día en el que sí me funen ahí. A ver... Vamos a modificar... Uh... Daddy... A ver... Esta no está malo para la build que tengo. No está nada malo. No más que ahora me sale... En el restream. Como si no más hubiera dos personas. El concierto. Hijo de su puta madre. No. Le arruiné todo. También. También fue un pico en Chile. Ay, pero si le estoy picando a mi escudo. ¿Qué te pasa? O sea, un pico de electricidad. Y... ¿Qué te pasa? Mal pensado. Tengo en todo lado. Jajajaja. a ver esta casa no me sirve vamos ese item es nuevo ay ya llegan las dos que sexy pero más sexy hubiera sido si no me hubieran partido el pulo luego niveles más adelante, aquí no te dejan rellenar vida esta horrible pero siendo bien honesto si si te hacen mejorar te obliga a que no te peguen como me acaban de pegar así es como no te peguen niños y me peguen otra es que en el por lo menos en las versiones 1.0 no salía creo que ya llevaba buen trascunción pero es que en el por lo menos en las versiones 1.0 a lo mejor si soy pendejo cualquiera de los dos miren no lo descarto no 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 Mucho item legendario me lo dieron, amigo. Ay, que me lo digas. Me dormí como a las... ...4 de la mañana. No. Mira. No, que me dormí como a las 3. Uuu, daddy. Un huevito con katsun. No, probablemente voy a... ...a comprar algo aquí al Soriano. Pero en este... ...un supermercado que... ...no sé si... ...lo conocerán allá en... ...en Chile. Eh, pero lo tengo literal a... ...menos de una cuadrada. Voy a ir a comprar algo para comer. Pero suena bueno, eh. ¿Sabes qué? Axel, te voy a tomar la palabra. Voy a comer una torta... ...de tu huevito. ...es... 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 ...eso puedo pedir algo... ...no, no, no, no. Sí, voy a ir a comprar. Ya tengo huevo aquí en la casa. Ay, gastar dinero a lo ponder. Muy amante... ...de gastar dinero a lo ponder. ¿Quién es? A ver... ...que tengo. ...me he hecho... ...maximizar mi vida... ...maximizar mi vida. A la perja... ...me... ...me... ...2.900. Pero, ¿por qué han vuelto al otro lado? Ahí está, mira. No solo me gusta perder... ...me gusta humillarme. Entonces, la broma es para ti, Axel. Ay, no mames... ...me gusta perder. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que... ...se me gusta perder? Lo agarré porque es un legendario nada más. ¿Por qué apunto para otro lado? No mames... ...ya llevo dos horas y media... ...ni siquiera me di cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no... ...me gusta perder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no... ...me gusta... ...no, mi doctor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? captura pantalla es una cosa bella bella con madera yo antes sea como tú tenemos los mismos ojos yo no siempre fui el más perro natin tus ojos reflejan la soledad y este me lo me lo mostró mi hermano ayer adiós no 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 sí sí me hacen el día a californication no sí me super mamá el meme de yo antes era como tú no siempre fui el más perrón no no entendió el de californication no no te preocupes no es para todos a veces el humor tank no es para todos no 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 Pero aquí ya más o menos entendí por qué dices si quieres perder Pero por eso también traigo un escudo Para hacer parry Au No sé, la neta sí No, no he visto a Californication si estoy bien honesto Pero si luego, si me mandas un mensajito con algún video suyo Sin ningún problema lo veo A la verga, tres chudazos ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Vamos a maximizar mi vida. No, si está puerco el arquito. Digo que es legendario. Entonces tiene DPS asquerosísimo. Pero necesito estar muy alejado de los enemigos. No, no, no. ¿Has escuchado de mi Natsun? En mi vida. Dime, dos, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Vive la Cuestions! No mames. ¿En serio? Ese está a otro nivel, güey. No, yo entiendo por qué dice que es la mera verga en este juego. Yo jamás pensaría en pasármelo con la espada oxidada, güey. Jamás, güey. Me encanta como quiero no decir güey. Y digo güey sin darme cuenta. Hasta que veo la repetición en mis streams. En cualquier momento termino mis frases con güey. Como queriendo no decir güey. Güey. Para los que no sepan qué es. Es un término que se popularizó en México a... Mentiría yo si dijera como media de los 2000. Había un programa muy popular que se llamaba Otro Rollo. Y el conductor decía... ¡Me eches, güey! Y... Le pegó así a toda la nación. Todo el mundo empezó a decir güey, güey. Si es un mal hábito que me quiero quitar. Creo que podrían hacer un contador. ¿De cuántas veces digo güey en un stream? Y... Y... Y se sorprenderían. Creo que si habrá manera de programar un bot para hacer eso. Ándale. Porque te queda alejado. Exactamente. Este bot está perfecto para el arco. Es un malo. Aquí está el bot. El problema es que este jefe lo mata de unos 5 golpes. Y estoy siendo conservador. También me falta el wall run Para Y saltarme y varios Varios pedazos y jugar todavía más rápido A ver No, que streamer ni que nada Todavía soy un build mortal Creo que me creeré la mentira El día que pueda vivir de esto Si algún día lo logro Ese día Te prometo que te voy a invitar a una comida Hacía distancia, no me importa Ahora los Ramones Imagínate, era un programa No sé qué edad tenga Struxer Pero Era un programa que yo cuando llegaba De la primaria los martes Daba como un monólogo Y daba Como que su punto de vista En ciertos temas Y yo creo que O los martes Sin falta Veía el monólogo de Al Ramones O como cuando llegaba de la primaria Para ir a dar un bolseto También No, ya soy Ya soy como dirían aquí en México Un ruto Un anciano Un VGT Es tu turno en cine Mira Eres una celebridad Yo te miro Yo te miro Una le voy a pedir un overheat De lo que tú quieras Muele, muele Pium, pium No me voy a cansar de decir Cuánto amo tu nombre ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por el stream ¿Cómo te he ido en tus partidos Clasificatorias de CSGO? Ah, o sea Primera vez Que necesito que te alejes Estúpido Y te acercas ¿Sabes que Guerra de chistes Lo llegué a ver Pero por el morbo Jamás me lo sentí Era un programa donde La gente Donde la gente contaba chistes No, no sé Mira Yo tengo Axel 28 años A punto de cumplir 29 Este noviembre ¿Qué te gusta? El 65 Ah, cabrón ¿Cómo que cobro el 75? No, no, no Nada de eso Yo estoy en contra de AMLO 100% No tiene Uber Eats en Chile Mira, levanté las manos Muy duro La última vez que Que se pusieron a Arranquear Te pido perdón Para que veas Te digo que este Eres mejor En este nivel Si no me va a servir el arco Así Pero para nada Porque es que los Los jefes son como Muy enclaustrados Yo sé que puedes El El Nova Que decías Muele, muele Era Es un nivel Así Muy alto Perdóname Yo soy ultra noob Lo he jugado Casi toda mi vida El Counter Strike Pero soy muy nudo En los niveles No Minches niños Dice el anciano Ah, perfecto Mira, como ya hay Uber Eats allá No me preocupo A la verga Lo que pego No, pues te lo puedo mandar De Chile a Chile Verga Sonó como un albur Según yo Si te puedo mandar Un Uber Eats Nomás así Poner la dirección De donde quiero Que te lo lleven Hasta tu casa Por ahí Con un VPN Verga No sé Creo que Voy a probar Mi suerte Con este arco A ver Cómo me va Dinero 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 Aprende algo Dinero Si nunca han visto A ese Creo que le conecté Como Pero por qué Hay diferencia Entre Entre Akash Y Novas Son un grado Mayor a ustedes Ah, cierto Toca el El maldito La mano del Barbie Del Ray No me regañe Gracias Gracias Oye, ya vi que le diste Like En el grupo De Facebook Muchas gracias Te lo juro Que me gusta El nombre Pero no esperaba Que te llamaras De a ver Dove Un Pero vamos a darle Ser pipe Pero no vi Que había No sé cómo sobrevivir Eso Una vez en la vida provoca aviar Creo que nunca más Nunca lo pediría O a lo mejor es un gusto Para algunas personas Porque es como si me hubiera mirado